Va a empezar Rebord. ¡No! ¡Es Tomás Rebord! Tomás Rebord no me cae bien, pero sus análisis son bastante sesudos. Santo cielo, necesito escuchar a Rebord. ¡Ah! ¡Sus opiniones son sensacionales! ¿Qué tendrá Tomás Rebord para decir? Sesudos. Necesito mi dosis de Rebord. Tomás Rebord no es de mi agrado, pero de hablos. Necesito saber qué es lo que va a decir. Rebord. Rebord. Soy Sofía, tengo nueve años y me encanta el programa de Tomás Rebord. ¿Vos ya? ¿Yo con Rebord? Está empezando Rebord. Siento felicidad. Rebord. Rebord. El calidorado guarda una verdad. Se abrirán los cielos para descubrir imperios perdidos en la tempestad. Un propósito sagrado tendrás. ¡Ah! Mitos desenterrados pueblan la tierra. Pueblan la tierra. Guerras, sueños y gritos de eternidad. Sueños y gritos de eternidad. ¡Muy más! ¡Muy más! ¡Muy más! ¡Muy más! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué fue esa garcha que acabó? ¿No te gustó? Fue bárbaro, pero si me gusta mucho a mí es un problema. ¿Te gustó, amigo? O sea, no se entendía, no se sabía si estaba adelante o atrás. No, no se entendía, no se le había venido nadie. Una ruptura de cuarta pared, se rompieron como seis paredes en simultáneo. No, reventaste una institución. Espero que la fiesta de los galones estamos inaugurando un nuevo viernes de Hay Algo Ahí, jornada de lujo, con tribuna en vivo, con producción, con gente. ¡Mirá lo que es la tribuna! ¡Qué tribunata! ¡Vamos al realito que ya sabía! ¡Hoy vino Galo! ¡El MVP! ¡Vino Galo, boludo! Ya está, realito, realito fijo. Vino Galo, que, a ver, los gustos siempre, él es un hombre de gustos clásicos, porque viene al programa con Panam, pero también viene a escuchar unos análisis sudos del Turco Asís. Bueno, los dos favoritos de los niños. Los dos géneros también. Panam y el Turco Asís, básicamente. Un maestro, Galo, ya puede estar acá produciendo con nosotros. En cualquier momento empezamos a emplear fuerza de trabajo de niños, también es otra cosa que podría caer bien. Estimadísimos compatriotas, reales, rancios, rancitos, lo que sea, quienes estén del otro lado, le damos la bienvenida a este viernes de Hay Algo Ahí. No solo Hay Algo Ahí, sino también Hay Algo Ahí en tono interrogativo. Antes de arrancar, voy a hacer un agradecimiento personalizado a... Mirá, esto. ¿Ves que es esto? A ver. Esto nos lo mandó María Becerra. ¡Oh! ¿Sí? Esto nos lo mandó... Quiero ver qué hay ahí adentro. No sé qué hay acá adentro. A ver, con lo que no habrá. María Becerra, personalmente, María Becerra dijo, por favor... Estoy mintiendo, estoy mintiendo. No lo mandó María Becerra personalmente, lo mandó su prensa, ¿sí? Ah, ok. Pero estaba lindo creer por un momento que ella dijo con toda firmeza que manden esto a Hay Algo Ahí. De hecho, la prensa le dijo, che, vos deshices un programa medio raro. Mandalo, mandalo. Lo cual técnicamente nos acerca un poco a la posibilidad de que venga alguna vez María Becerra, quizás. ¡Pues loco! La nena de Argentina. The kid of... The women kid of Argentina. The women kid? Que si no, kid es genérico. Ok. La women kid. La women kid. Sí, ya está. Se nos cayó María Becerra antes de empezar el... No, la puta más. Estábamos ahí, estaba en la puerta. ¿Querés un imán de María Becerra? Quiero un imán de María Becerra. Tengo otro... Ah, no tengo más. Cago esto, afecta el sonido y cago a todos los equipos. Y dice... Sí, a los gritos. Me gritaron el sí más contundente hasta ahora que me ha dado nuestro equipo de producción. Sí. Cosa que agradezco. Significa que las cosas están funcionando mejor. Sí. Antes de darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, porque hoy el programa es así. Hoy es palo a palo, cabeza a cabeza. Yo voy a ir avisándoles algo a nuestra tribuna, nuestra tribuna en vivo de Reales. Este programa es arriba, ¿eh? Si ustedes no festejan, no celebran, nos paramos y nos vamos. Yo me desintegro. Si nadie festeja... No han respondido, no han respondido. Ahí hay uno solo, uno solo. Ahí está, ahí está. Eso, eso, eso. Si ustedes no hacen esto, cada vez que sea necesario, yo me empiezo a desintegrar. Y nadie quiere que yo me desintegre. No, se deprime, se deprime Rufo. Y además... Estoy contento, boludo. Los necesito en esa sintonía, porque vamos a darle bienvenida a invitados, a talentos, a competencias en vivo. O sea, hay que ir trabajando la energía, ¿sí? Es con... Igual deprimente que en un viaje egresados. ¿Se acuerdan, viste, cuando estaban los coordinadores en cerebro? En cerebro todo duro. Dale, dale. En cerebro. Dale. Vive 19 años completamente pasados de 22. Vive que está al borde del coma alcohólico. Diciendo, ahora vamos a hacer una coreo a las 3 a.m. en el medio del boliche, frenando la música para... Ese es el espíritu que queremos. Es el mood que buscamos acá. Alegre pero triste. Alegre pero triste es una buena consigna. Ahí levantaron un pulgar. Fue lo más alegre pero triste que vi. Ay, Dios. Qué bueno. Sin más preámbulo. Sé que está nuestro invitado. Hoy toca un amigo de la casa. Sí. Una persona que queremos, una persona que seguimos, una persona que escuchamos, pero que es la primera vez que viene a estos estudios. Y quiero agradecerle personalmente, aparte, por haber venido un viernes a la noche. O sea, agarró y dijo, yo voy a Friday night. Friday night. O nada. Así fue la primera interacción. Quiero darle la bienvenida a alguien que personalmente admiro, sigo, veo lo que dice, veo lo que hace y me encantan sus análisis sesudos. Quiero que suene fuerte la música para recibir. Muchas gracias por venir acá un viernes a la noche a este estudio en donde pasan cosas singulares también. Bien, yo te garantizo que con vos vamos a dialogar nada más, salvo que te surja algo espontáneo y me digas, mirá, loco, ¿quiere ponerme una pista de baile y quiero destruir la discoteca? No, querido. No, no vamos a ir por ese lado sin lugar a dudas. Muchas gracias por estar acá. Por favor. La verdad que tenía ganas hace un tiempo de hablar con vos, es un presente que creo que invita, ¿no? A la reflexión o a pensar algunas cosas. Por supuesto que sí, aparte vos tirás muy buena onda, vos tenés un predicamento y una influencia, sobre todo en los jóvenes. Eso es lo que me parece bastante más maravilloso. Vos lo detectás eso, Turco, lo ves en... Por supuesto, por supuesto yo puse, qué sé yo, iba a estar con vos y en pocos minutos estuvo 300, 400 likes, pero esto es porque sos vos. Yo siempre que voy a un lugar a veces anuncio y no pasa eso. Esto significa que a vos te siguen y te siguen mucho los jóvenes, cosa que me parece formidable porque es un segmento que, ¿viste? A todos les interesa más o menos estar bien. Cuidado, Turco, con las compuertas peligrosas que abrís, porque si vos le decís a los agoberos que vos los leés en Twitter, estás abriendo una tranquera donde, ¿no? Mira, yo leo en Twitter... Yo tengo dos cuentas de Twitter. Tengo una trucha que es para seguir todo lo que yo quiero seguir. Ah, mirá. Para enterarme. ¿Tienes una cuenta ago? También tengo una cuenta trucha de Instagram. Razón por la cual también sigo a todos los que me interesa saber qué es lo que hacen, qué es lo que postean, qué es lo que dicen. Ah, Turco. Razón por la cual... No, por supuesto. Y el tema de las redes sociales, si no entendés muy bien la cuestión de las redes sociales que modificaron abruptamente el universo de la comunicación. Antes, cuando quería alguien promover algo, tenías que estar bien con Clarín, con La Nación, con Radio Mitre, ahora vos, TV, vos tenés 243.000 seguidores de Twitter, ¿no es cierto? O más o menos, por ahí si no te habrán subido 500 en el último minuto. Estás precisamente informado a un nivel de... Estoy informado, estoy informado porque busqué rebord para poner tu cuenta de Twitter en mi, en mi, en mi, en mi, en mi, ahora en mi, desde Elon Musk. Y si vos no entendés la penetración de las redes sociales, no entendés el fenómeno Milley, porque Milley es de todos los políticos que están en los anaqueles, y es el que más supo captar el cambio en el universo de la comunicación. Y la comunicación para él fue, te diría, un instrumento maravilloso. Y casi te diría que hoy algunos lo copian. Y sí. Porque, créame, como modelo es importantísimo. Sí, ni hablar. Vos, ¿cómo estás viendo? Ya me parece, alguna vez te escuché decir, en otras épocas, no sé si lo seguís manteniendo, que vos solías dar un plazo de 100 días de gracias antes de empezar a... Sí, no cumplí con Milley. ¿Lo cumpliste? Con Milley no cumplí. Ah, no, con Milley no cumpliste. Casi te diría que dije que lo iba a hacer, pero, a ver, este, Milley, yo escribí un artículo que a lo mejor lo leíste, que se llama Otro pícaro del siglo de oro español. Sí. Si vos no entendés esa condición de pícaro, no entendés el fenómeno Milley. Milley fue un producto del peronismo, un exitoso producto del peronismo, financiado por el peronismo, para fragilizar lícitamente juntos por el cambio. Que tenía los cubiertos, las servilletas ya preparadas para la sucesión. Cuando la doctora lanza la teoría de los tres tercios y ya juntos por el cambio estaba vacunado, porque al imponer el concepto de tres tercios, ya el peronismo compartía la rivalidad. La rivalidad eran Patricia Bullrich y Javier Milley. Perfecto. Lo que no previó, no calculó o se le escapó la tortuga al peronismo, es la sorpresa del efecto Milley, de la invención. Que la invención, una vez dejada fuera Patricia Bullrich, fuera del balotage, en muy poco tiempo, iba a saltar hacia Casuso y asociarse con el jefe político del espacio que se quería destruir y avanzó después junto con Mauricio Macri, el ángel exterminador contra el peronismo. Y hoy lo tenés a Milley que firma decretos convertido y consagrado como un celebrity internacional que no sé si tal vez no es lo que más le interesa de este conglomerado para comenzar, ¿no? No, uno cuando lo ve hablando, de hecho lo dice él mismo muchas veces, si no explícitamente, que por momentos le gusta más ese rol de ideólogo global y de difusor de ideas internacional que las responsabilidades asociadas a la gobernanza y al Estado. ¿Cómo ves su gestión, realmente? La gestión no existe. La gestión se limita al aumento prácticamente impiadoso de los precios, de los servicios. Escribí otro artículo al respecto que responde tu pregunta. Como fenómeno es estupendo, maravilloso. Como presidente es un espanto, es un desastre. Cuesta encontrar medidas de Milley que vos puedas identificar fehacientemente. El muchacho está invicto, el muchacho por su fragilidad vigorizó paradójicamente el Parlamento. Hoy una banca vale. Una banca que era prácticamente casi sinónimo de aburrimiento, de burocratización, de que el poder no pasaba por ese costado, eso con Milley se desmoronó. Hoy una banca de diputados vale. Su debilidad vigorizó el Parlamento. Y el primer mes, o el segundo mes, enero, enero se lo llevó todo el verano la cuestión parlamentaria, del decreto y toda esa ley absolutamente maravillosa y atropellada con el que quería sorprender y transformar la economía y reivindicar, esto es lo que me parece que es importante aclarar, reivindicar la figura de Menem que tanto enternece a los menemistas con menos vinculación con las estructuras emocionales del Partido Justicialista. Porque vos mirá qué paradójico. Son los menemistas, casi te diría familiares, los menos vinculados con esas estructuras, que son los que se enternecen prácticamente por la reivindicación heroica que nadie hizo de Menem. La gran diferencia es que Menem eso lo hizo con el Partido Justicialista detrás, con tres gobernaciones en el lomo, con siete años de prisión, después de haberle ganado a Antonio Cafiero en 1988. Yo, como digo simbólicamente, con Alberto Coan que paseaba por las unidades básicas y decía, tenemos 3.500 cargos que repartir, qué barbaridad, estamos en un problema y te podés imaginar los compañeros del justicialismo que después no lo iban a reconocer a Menem. Ahora, el hecho de reivindicar de esta forma a Menem, esto me parece bien de lo que hace él. La diferencia es que no lo hace desde la potencialidad política. A veces me parece incluso que simbólicamente Millet termina siendo como una suerte de trauma negado del peronismo, de ese menemismo que negaron, volvió como farsa en algún punto. Sí, pero él te lo dice. Él, bueno, son diálogos que yo lo conozco bastante al personaje, ¿no es cierto? Lo conozco, lo entrevisté, hemos almorzado alguna vez. Entonces, a mí no me sorprendió tanto lo que yo tal vez debía haber previsto y que no me perdono no haber acertado, no me di cuenta que este muchacho era un pícaro que iba a saltar de esa manera. Me parecía una cosa inteligentísima el estímulo, porque esto fue estimulado, financiado y sus estructuras fueron cerradas también por el peronismo. ¿Entendés? Razón por la cual el juego y que después todas esas contradicciones las paga Millet en la gestión. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires vos tenés un bloque de tres sectores distintos del mileísmo. Es muy difícil después, porque vos no tenés en mileí cuatro mileí. Mileí es uno solo. Y como lo dijo Mauricio Macri, casi te diría con una agudeza extraordinaria, es él la hermana y las redes sociales. Y colaboradores ahora que él los homenajea permanentemente. Pero la gestión, como gestión, no existe. Lo que existe es él. Y Turco, cuando vos decís la gestión es un desastre, ¿para vos tiene costo mi ley porque la gestión sea un desastre? Mira, creo que no. Y creo que en el fondo, en el fondo casi ni lo toca eso. Él es esportivo ganar siempre. Él no invoca una ley. Le voltean el decreto y dice principio de revelación. Entonces ahora se sabe quién está de verdad con el cambio y quién nada más quiere hablar del cambio. No tenés de dónde agarrarlo. Y otra de las virtudes que tiene, que me parece que es fundamental, que provoca que el opositor no sepa por dónde entrarle. ¿Entendés? La doctora mismo, que sospecho, sospecho, sin información ni siquiera probablemente mala. Mira, una subcategoría. Claro, que hay algunos aspectos de Javier Milei que en el fondo la seducen. ¿Entendés? Cuando agarra y se pelea con los periodistas y le dicen sobrados, o cuando a Clarín o a cualquier medio le dice, ah, están sin la pauta, como diciendo, están alimentados a leche de pauta. Y eso forma parte de su estrategia. Esa disrupción, esa agresividad, esa impertinencia, es lo que hizo el fenómeno Milei. Pretender que Milei sea otra cosa es una alucinación. Porque él es eso y así llegó a ser el fenómeno Milei. Y el acontecimiento, por ejemplo, ahora que está fresquito, fresquito, el Luna Park, cantando con la banda de los Bertis, de vuelta. Algo que para mí... Mira, curiosamente, este es un pibe que ya está, que aprendió de la política, aprendió a hacer política. presenta su libro y arma el gran alboroto del Luna Park en momentos en que le estalla la crisis política interna. Pero, en todos los medios se habla del problema con pose y se habla de pose, qué sé yo, como si fuera Michel Rocard, o como si fuera un político de Primer Rimel, que la gente no le conocía ni la voz, yo lo llamo el premiar del silencio, y que estallaban las internas en ese momento. Que todos los periodistas las conocen porque, en realidad, las internas estaban desde adentro del mileísmo. Porque tampoco es difícil saber qué es lo que pasa. Ahora, en el momento de cierta fragilidad es el momento que se expande y se pone expansivo y coincide con la portada del Times. ¡Una maravilla! Le pasa por encima, es una topadora. Es un pibe que no tiene por dónde entrarle. Y me parece que el que está más comprometido en esta cuestión, el afectado principal del fenómeno Milley es Mauricio Macri. ¡Se los comió! Esto tiene que ver con el éxito de la invención. Porque la invención tenía el objetivo de fragilizar, disolver, debilitar a Juntos por el Cambio. Y lo lograron. Urco, después quiero también pasar a sectores opositores, pero quiero completar parte de la gestión de Milley con el diagnóstico que ya diste. ¿Ves un escenario de éxito en su gobernanza? O sea, narrativa y topadora por arriba, gestión inexistente, ¿se sostiene? Yo te entiendo en los seis meses, pero dos años, tres años, cuatro... Ya, yo no tengo ningún problema, no tengo nada que ocultar, así que esto lo dije siempre, permanentemente desde el comienzo. Milley arrastra una sensación de provisoriedad, de fenómeno perentorio, te diría efímero, de actitud que arrastra una especie de cambio heroico, una gran transformación, y que me parece que eso es lo que genera gran parte de su repercusión internacional y legitima, si vos querés, hasta la portada de la revista Times, ¿entendés? Porque el tipo eso verdaderamente lo sabe hacer, lo hizo muy bien, y creo que es lo que más le interesa y le apasiona de esta actualidad. Es una interpretación absolutamente personal. Lo que describís es casi un fulgor, entonces, porque es ser una estela, es un fenómeno que irradie, pero va en detrimento de su permanencia. Eso sí, eso sí, que me parece que es lo más rescatable. Ahora, si vos me preguntás a mí, como gestor de un modelo de sociedad, me parece espantoso. Yo, Menem no era eso. Pensar que Menem era eso es tomarlo a Menem como un gran campeón del liberalismo y esto no fue así. Jamás Menem tuvo una actitud indecorosa ante otro jefe de Estado. Mismo te diría, yo he sido embajador de Menem, me acuerdo en encuentros que estaba Fidel Castro y con Fidel Castro tenían una relación de rivales pero caballeresca. jamás hubiera dicho lo que dijo de cualquiera, de Pérez, de los chinos, de todas esas cosas que está la pobre canciller Diana Mondino tendríamos que llamarla amanecer porque siempre tiene que salir y aclarar y aclarar las cosas que dice el otro, ¿no es cierto? ¿Vos entonces le ves algo en esta estela de efímero que le ves? Me está diciendo que no... Mira, ¿qué es lo que yo veo? ¿Qué es lo que yo veo? Veo que se lleva puesto a lo que podríamos denominar la derecha. Sí. La doctora, el peronismo, necesitaría que este muchacho se estalle ayer, se estalle ayer, ¿entendés? En cambio, para Macri, Macri necesita que esto funcione en algo. ¿Por qué? ¿Por qué Macri necesita eso? Porque Macri se jugó, se jugó a su manera y se jugó mientras estimulaba a su candidata Patricia Bullrich, hoy rival interna de su espacio y hoy prácticamente es la libertaria casi principal de la estructura de mi ley porque mi ley salvo la hermana y las redes sociales no tenía absolutamente nada. Todos los que lo acompañaron de entrada quedaron un poquito más rezagados la mayoría, ¿no es cierto? Con una compañera de fórmula que es una malvinera sentimental y él propone como gran estadista Margaret Thatcher, digamos, hay muchas cuestiones que no terminan de cerrar, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que yo veo y que me parece que es una interpretación muy osada, muy impertinente de mi parte? Bien. Creo que el desmoronamiento de la utopía de mi ley va a favorecer los instrumentos de reserva de un peronismo que hoy está sin liderazgo. Linda, definición, instrumento de reserva del peronismo, o sea, un peronismo que se prepara para agarrar esa... Mirá, es el artículo que acaba de publicarse hoy mío. Decías también en ese artículo que hay dos escenarios, o se va al instrumento de reserva peronista o arma una sucesión exitosa con Karina y hay 16 años de liberalismo. Sí, eso es una de las partes del proyecto oral que tienen. En realidad, mi ley, hasta que no arregló con el ángel exterminador Mauricio Macri ese pacto de Acasuso, no tenía absolutamente nada en la mano. Lo único que tenía en la mano era su capacidad para instalar temas y para que durante toda la campaña no se pudiera hacer una sola entrevista radial, televisiva, sin que te hablaran de la dolarización, de la destrucción del Banco Central, de la casta, un acierto argumental maravilloso. Total, total. Está hablando el autor de una novela que se llama Casa Casta, publicada por mí a principios de los 2000. no es algo que me sorprenda porque la verdad fue un acierto temático instalar la cuestión de la casta y nadie quiere ser casta. Y esto me parece que también tiene que ver con su habilidad para el manejo de los medios de comunicación que para mí también es otra interpretación muy osada lo inspiró el Chacho Álvarez porque el Chacho Álvarez ustedes se acordarán ustedes son muy jóvenes muchachos pero el Chacho Álvarez que entró con el menemismo en una banca por la minoría de la capital en muy poco tiempo tomó fuerza empezó a ir a todos los programas de la televisión y lo mismo que hizo Milley en los últimos años él lo hizo desde la militancia peronista desde el progresismo desde la denuncia y llegó a ser vicepresidente de la nación y no fue presidente porque Bordón fue mucho más piola y en 1995 cuando hicieron la interna presidencial hubo un debate entre los dos en el programa de Grondona y me acuerdo que este para para Chacho fue como si fuera un debate más y el otro se preparó como un estadista y finalmente la gente votó a Bordón sacó 5 millones de votos y después terminó como vicepresidente de Fernando de la Rúa y todo muy bien mientras la gente le decía grande Chacho bien Chacho llegaba en subte al Congreso todo muy bien hasta que vos cuando sos vicepresidente de la nación tenés que bancar alguna medida impopular y cuando ya no te dicen grande Chacho sino que de pronto te putean la cosa es un poco más distinta y Chacho para mí es el verdadero antecedente de Javier Milei del mismo modo que hoy te puedo decir que Javier Milei es un antecedente de Guillermo Moreno mirá que Guillermo Moreno es un muchacho que vos lo ves en Duro de Domar o en cualquiera de los otros programas pero lo que él está en la que cruzada que está él en los medios de comunicación eso tiene su efecto popular me contó un mini gobernador de Córdoba de un lugar mi amigo mi amigo Francioni mini gobernador de Leones capital del trigo y demás que los llevó a Moreno para una comida y pensaba que iban a haber 100 personas y fueron 1500 hay algo que pasa con él y también me parece que tiene que ver con el manejo de los medios de comunicación y con el cambio en materia de poder que se registra en los medios de comunicación hoy hoy las redes sociales generaron un conglomerado de opinadores hoy todos opinan hoy cualquiera que está ahí chateando y me ve a mí me puede insultar felicitar agradecer ¿entendés? la cosa es distinta hoy hay un consumidor más activo que se pronuncia y se pronuncia perfectamente y hay algún tipo como Milley o como pudo haber sido en aquel momento Chacho Álvarez que utiliza mucho a los medios de comunicación como intermediario para instalar un mensaje Turco ya lo venís comentando un poco pero te quiero preguntar propiamente por el peronismo en su estado actual al pasar lo definiste sin líderes hablas esto del fenómeno Guillermo Moreno que se está dando también ¿cómo ves hoy el peronismo y cuáles son sus figuras salientes? cómo no mira si entras a mi portal hoy yo te hablo a ver la edad del poder son los 50 años cuesta decirlo esto porque en Estados Unidos prospera la patología de la competencia de dos ancianos Biden tiene 82 años y Trump tiene 78 años pero en realidad la edad del poder son los 50 años la edad del poder en Estados Unidos fue cuando Clinton llega a la presidencia cuando Obama llega a la presidencia pero bueno en Estados Unidos hay si vos querés un cierto envejecimiento en materia de candidatos que es un tema que para hablar específicamente de eso pero acá vos tenés tres candidatos que merodean los 50 años que son las reservas del peronismo sin liderazgos y que son tipos que perfectamente pueden lanzarse a liderar uno es Axel Kicillof el gótico me gusta el gótico es el gótico completamente gótico a él también a él también le gusta a él le gusta el gótico es perfecto el gótico yo sé que a él le gusta el gótico que tiene el atributo de la transparencia en la provincia del pecado donde son toda una conjunción de cajas y donde están todos bueno sabés lo que es la provincia de Buenos Aires y ahí la doctora apostó justamente por un transparente poner un transparente entre las cajas más opaca me parece que es un tipo interesante que tiene tres años y medio por delante de gestión en un momento en que existe una disidencia casi te diría apasionante en diferencia de modelo entre el presidente de la república y el gobernador de la provincia de Buenos Aires fenómeno absolutamente inédito que en los 40 años de democracia no se dio y hubo en dos oportunidades presidente y gobernador de distinto bando político pero no con este nivel de espejo pero no con este nivel no con un presidente que le preguntan por Kicillof y dice que es tiene una incapacidad superlativa escuchame bueno uno se acostumbra pero es verdad que es rarísimo estamos en una Argentina muchachos en una ciudad que yo me tomo un colectivo el 17 en la capital me bajo en Avellaneda y en un viaje de colectivo asistís a dos países con reglas del juego completamente distintas porque cambia todo cambia desde el protocolo antipiquete que prospera bastante en la capital y bueno y con lo que es la provincia de Buenos Aires donde Kicillof hizo una aceptable primera gestión pero porque tenía la garantía de la doctora que estaba en el ámbito nacional y tenía todos los fondos que necesitaba Kicillof me parece que tiene 44 meses le restan si todo va bien como diría Moreno dentro de la ley y el orden 44 meses de confrontación hacia afuera con el presidente Milley que lo tilda de incapaz y hacia adentro que este es uno de los grandes problemas que hay actualmente en el peronismo hacia adentro una gran diferencia con Máximo en el nombre del hijo que es el heredero natural de una doctora que hoy me parece que está vacilante entre las dos opciones y ahí hay una interna muy interesante que es la interna de la provincia de Buenos Aires donde se juntan también las apetencias de los minigobernadores mal llamados intendentes que no tienen reelección y que tal vez operan excesivamente sobre Kicillof para que confronte con la agencia de colocaciones Cámpora Kicillof lo dejamos ahí hay otro yo le digo presentable desde el anaquel del raciocinio que es un moderado ambicioso que tiene el inconveniente de ser cordobés que es Martín Yarjora que es un producto todo depende para donde vaya cuando te digo de la edad del poder Kicillof este año cumple 53 Yarjora tiene 52 para vos que te interesa la astrología Kicillof es un chanchito de metal del 71 he escuchado decirlo si si Yarjora es del 72 como el inoxidable Sergio Massa el profesional que animales son Yarjora y Massa son dos ratas de agua son ratas contra un chanchito yo no se si contra son con por ahora pero son tres que están en pose de combate y que están por supuesto anotados para la próxima a Massa le queda una bala en la recámara que es el problema a Massa le queda una penúltima ficha porque te digo esto porque él tiene 52 años 52 años y carga tres derrotas al hilo en el 2013 se consagra y perfora el proyecto de eternidad de la doctora yo digo que es la bisagra de la política contemporánea en el 2015 se agranda y supone que puede saltar desde la intendencia de Tigre hacia la presidencia de la república y facilita el triunfo el acceso al poder de Mauricio Macri en el 2017 quiere mojar la medialuna del senado compite también con la doctora y facilita el triunfo de Esteban Bullrich a quien le hizo la campaña a la señora María Eugenia Vidal la chica de flores de Girondo en el 2019 es terrible verlo así no lo había pensado con cada uno del otro que ganó en el 2019 desde el frente renovador hace otra alianza con la doctora y facilita el regreso del peronismo al poder con Alberto Fernández el poeta impopular y termina en la práctica como la figura más importante de ese desgobierno y casi te diría presidiendo el país desde el ministerio de economía para ser el candidato y perder con la invención con la invención del peronismo podría ser el facilitador también un apodo entonces también puede ser el facilitador yo creo que es una bisagra que es y él con 52 años intuyo que sabe que generacionalmente le queda otra ficha y por qué te digo otra ficha porque es algo excepcional porque en el peronismo la derrota no es una circunstancia elemental o banal la derrota en el peronismo es un error aquel que pierde en el peronismo por supuesto que le va a costar el peronismo no te permite una alternativa como la de Lula que fue 4 o 5 veces candidato a presidente o François Mitagán en Francia que fue 3 veces candidato a presidente o el mismo Salvador Allende en Chile en el peronismo perdiste y fuiste este muchacho ya fue 2 veces candidato a presidente cuál es su virtud conoce el Estado como nadie creo que el Estado no tiene un solo secreto para él no es cierto tiene un problema de credibilidad y cargó 3 derrotas pero bueno le queda una ficha y a lo mejor se calza la banda tremendo son esos 3 entonces Char Llora con el problema de ser cordobés el problema de ser cordobés el problema que tiene Córdoba es que tiene las fronteras tan marcadas tan marcadas como para que nadie se le meta en Córdoba para mandar pero también tiene un problema para no poder salir lo que le pasó a De la Sota que tiene que ver directamente con la cultura cordobesa con la cultura del cordobesismo para colmo me parece que este es uno de los inconvenientes que puede llegar a tener Char Llora pero depende como vaya la Argentina si estás para un Kicillof me parece que Kicillof está en condiciones de pelear y tuvo una aceptable gobernación ahora que es lo que yo veo yo no le veo mucha fibra posibilidades de éxito y lo que mi ley en su cabeza imagina como un éxito no es lo que yo quiero para mi país a mi un país tan situado en la extrema derecha yo por una actitud estética te diría magética no lo puedo apoyar y menos si quiere equipararse con un Carlos Mene menos el nombre del menemismo eso te diría que me parece una insolencia aunque a los menemistas los enternezca pero también esto tiene que ver con lo que es el peronismo que yo sé que a vos te interesa mucho el fenómeno peronista los kirchneristas que fueron muy beneficiados por el menemismo en su momento hay cantidad de declaraciones de kirchner que lo certifican consideraron que el menemismo no era peronismo ahora Menem fue candidato desde el peronismo en el 2003 también no no fue desde un partido nuevo disputó en esa batalla si para mí esa es la negación que se paga que se paga caro claro ahora los menemistas que simpatizan con mi ley son los que creen que el kirchnerismo no es peronismo entonces el peronismo que es el peronismo es todo aquello que subsiste después de ser aniquiladas las sectas dominantes es una locura ahora ahora que es el peronismo es la ideología del poder y como es la ideología del poder se aferra al poder que signa las claves de la ideología y con con un dogma básico que tiene que ver con la retórica y con la y con la realidad la justicia social que no es un pecado o una ignominia como cree mi ley desde bueno un libertarismo abstracto decías vos mismo no existe el peronismo existen los peronistas por supuesto una linda frase para también hacer una cita turco voy a hacer dos cosas porque sé que tu tiempo es preciado la primera que voy a hacerte una última pregunta más que no tiene nada que ver con esto pero antes de eso voy a hacer una recomendación personal quiero tomar un momento para recomendarles un servicio que realmente es una maravilla cam doctor de medife yo creo que lo conocen pero si queda alguien que no le cuento que es de lo mejor en telemedicina del país y no exagero porque si es un médico esté donde estés en tu casa o un amigo donde sea y te va a tener de manera online sin esperar de más y de forma muy confiable con cam doctor conectas con el mejor respaldo médico y las ventajas que solo puede darte mi servicio de telemedicina favorito que cuida tu salud y de tu dinero haceme caso asociate a medife pero perfecto la transición araña gracias estamos finísimos turco ya estamos llegando a la hora no quiero liberarte sin hacerte una pregunta solamente de índole personal yo este año voy a ser papá entiendo la verdad que te felicito muchas gracias te felicito entiendo que es el año del dragón de madera es verde este es el año del dragón de madera ¿qué es el dragón de madera? mira este es importante esto porque a ver Argentina necesita dragones ¿entendés? los países tienen que tener dragones dragones que sirvan que sean valiosos que sean son tal vez temperamentales ok temperamentales son enojadizos tengo una hija dragona son que te pueden decir cualquier barbaridad pero se les pasa rápido ¿sabes? se les pasa rápido no son que te rencorosa digamos los dragones en la Argentina más trascendentes este el Che Guevara ok Ebe de Bonafini dos dragones de tierra el gran problema que tiene el dragón en la vida cotidiana en la vida real es que se esfuma es la única identidad de toda la astrología china que no tiene existencia donde hay dragones donde hay dragones ¿entendés? si si comprendo ahora los dragones son muy importantes muy importantes yo tengo una relación este extraña con los dragones porque yo soy perro que sería el antagónico del dragón mirá pero soy nacido en la hora del dragón ah eso ya no tengo idea y claro bueno vos sos gallito yo soy gallo 93 vos sos gallito muy bien está perfecto está perfecto espero que esté todo bien espero que esté espero que esté bien vos sabés que sos yo no sé que soy yo soy el 94 perro ¿no es? 94 creo es perro el 94 es perro de madera perro de madera noviembre tu labrador energy de la que hablaba con un perro tenés con el perro tenés que tener la mejor amistad es muy leal es fiel pero también feroz es también el peor enemigo mirá no te sugiero pelearte con los perros no jodas conmigo pero no me vas a hablar mucho de esto porque esto interesa mucho más que la política que te cuento más mi ley también es perro mi ley es perro mi ley es perro mi ley es perro de metal del 70 perro de metal del 70 en el año del dragón tiene que tener algunos cuidados especiales y sobre todo avanzar sobre alguien y agredir a determinadas horas en las horas que el perro anda mejor no en las que anda peor porque el problema de la astrología china es que tiene muchas cuestiones matemáticas porque en realidad es un producto milenario chino pero en realidad es un producto ornamentado por los europeos ok esto me interesa mucho o sea podrías venir o querés venir alguna vez hacemos solo astrología bueno no tengo problemas no tengo problemas pero no está bien gallo no este gallo está bien no gallo estamos ok gallo o es está bien está bien el gallo porque el gallo reina del universo a una hora que dormís ¿entendés? a una hora que dormís pero no importa reina no la verdad reinás en un buen momento vos yo tengo que asesorar un gallo si asesorame un poco turco nada más ya te vas pero dame un par de tips de gallo y salgo jugando y mira las mejores cosas las tenés que hacer vos entre las 17 y las 19 si se dan cuenta me inciten con hacer cosas a la mañana no puedo hacer nada a la mañana felizmente a la hora en que vos estás en problemas si yo te digo que de 5 a 7 de la tarde reinás en el universo significa que de 5 a 7 de la mañana tenés que tener un poco más de fortalezas porque estás un poco más debilucho pero por suerte dormís duermo turco duermo por favor turco querido muchísimas gracias por venir espero que lo hayas pasado bien como siempre espero que te vaya muy bien con tu programa muchas gracias fuerte el aplauso para el turco asís hacemos una pequeña pausa y volvemos con queda toda la otra parte del programa así que no se vayan ya volvemos un cortecito qué pasó esperar lo inesperado es la primera consigna de hay algo ahí acaso se relajaron estaban hablando de astrología con el turco asís dijeron pero qué viernes más tranquilo que se viene no las pelotas después de cada tanda si vos te olvidás el volumen alto porque no escuchabas bien podés ser sorprendido ah tenía un lore el grito aleatorio y si vos te pensás que esperar lo inesperado no tiene fundamento no esperás lo inesperado porque algo tiene que suceder lo que tiene que suceder es que estamos dando inicio a la jornada favorita de los niños y adultos de tercera edad en la república argentina sí que es acaso hay algo ahí ah para 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 ¿qué pasa Rufo? bajá la música bajá la música ¿qué detectaste? ¿puedo volver a decir eso? ¿hay? ¿algo ahí? mirá ¿qué notas? me van a llamar loco me van a llamar loco pero yo noté una inflexión exactamente por eso sos una persona que no ahí ya puede volar la música exactamente por eso sos una persona que no se deja distraer y no se deja despistar lo que he hecho es una pequeña inflexión en el tono de mi voz que denota una pregunta un interrogante allí donde el programa solamente se anunciaba y es que esta sección ¿te quedaste turco asizado? ¡oh! esta sección es la doctora esta sección se llama ¿hay algo ahí? y es el momento en el que a diferencia del resto de la semana nos lo preguntamos y llamamos a desconocidos absolutos personas probablemente en la frontera de su propia conciencia gente con una ilusión de grandeza lo suficientemente grande como para quebrar cualquier barrera de vergüenza y decir yo merezco el bar y potencialmente peligroso si hay que decirlo no, eso no es verdad ¡ah! ¡jajaja! esos son difamaciones porque mucha gente quiere operar que esto es peligroso no es para nada peligroso por eso hay niños en la tribuna ¿sí? ¡amogalo! lo saludaba espontáneamente amigo de la casa pero ¿sabes qué? Rufito no lo haremos solos ¡ah! ¿en serio? en serio te lo digo hoy tenemos un jurado de notables ¿un jurado de looks? y sí tenemos la creme de la creme la creme de la creme la creme de la creme del momento de looks for export personas que están en la cúspide de su propia popularidad artistas argentinos de primer nivel que han venido a juzgar a otros artistas argentinos es decir tienen con qué opinar y maltratar personas con idoneidad así que guarda ¿eh? guarda ¿le pueden decir a alguien vos apestás? por ejemplo por supuesto que le pueden decir vos apestás yo quiero sin más preámbulo darle la bienvenida al primer jurado invitado el día de hoy quiero que suene su música también quiero un aplauso hermano también quiero un aplauso que no se achiquen porque entra jurados invitados ilustres argentinos en un momento espectacular ¿cómo están? super bien ahora mejor eso botonera en vivo no sirve les quiero hacer varias preguntas lo primero y que la gente no lo sabe nosotros somos todos productos negra negra interactuando 100% en la primera vez que se juntan como una confederación de toys mattel viste distintos negra negra pero somos negra negra diferentes distintas colecciones entonces yo le pedí data a la negra negra le dije escuchame vienen negras negras ¿quieres que te cuente como la conocí? pero por supuesto lo primero que quiero que me cuentes teníamos un cumpleaños con una amiga en común y yo llego al cumpleaños y me dice ¿quién te viste a vos? estás muy mal vestido me dice mataron y yo le dije quiero que me vistas vos y ahí empezó nuestra relación eso te dijo la negra negra la primera vez que te vio te visteo me cayó bárbaro dije quiero que vos seas claro tiene algo mi dealer ¿te das cuenta que generó su propia demanda porque no era un problema hasta que ella dijo che creo que necesitas mi trabajo y vos dijiste ok la verdad que tenés un punto la negra me ha dicho preguntales dos cosas dijo eso la negra no arrugues ahora negra me voy a que te enfoco una cámara en primer plano no arrugues negra no arrugues preguntales dos cosas me dijo a Catriel preguntale por los Illuminati ahí va y ambos y ambos van a querer jugar al Warzone también preguntales por juegos preguntales por gaming ojo eh ¿a qué están jugando ahora? Mobile Legends en el celular como un lolito ubicá si ubico el lol perfectamente cocaine ultra cocaine pero que es el Mobile Legends que es y es una versión que hicieron para el teléfono que la verdad que estamos metidos en eso hace un par de años ya si loco somos buenos loco jugamos en red así y nos hacemos mierda ¿cómo se llama su squad? perdón perdón años es mucho eh o sea años significa que son pro y somos bastante buenos la verdad yo tengo una pregunta muy concreta disculpame porque acá se metieron en un territorio que me interesa mucho ¿cómo se llama su squad? los putete los putete los putete y ustedes ha sido ajusticiado por los putete ¿cómo se juega en Mobile Squad? ¿ustedes son una dupla y van contra otros ¿cómo se juegan contra ustedes? los equipos son de 5 pero vos podés jugar de a 2 de a 3 de a 4 entonces jugás con tus amigos ponés micrófono te cagás a puteada con uno está buenísimo ¿y desde el celuas en eso? en cualquier lado podés consumir en cualquier lado un peligro ok eso significa que los putetes pueden ser desafiados por o sea ¿han revelado su identidad ahora es algo que se sabía o no? esto es una primicia hay que hacer un crossover putetes balas gratis entonces porque aparte en género está bastante idóneo putetes balas gratis los balas gratis es todo sorpresivamente claro sorpresivamente trolazo unexpected trolo pero hay algo también a descubrir putetes y balas gratis no sé si no se cruzan porque uno es Warzone es un shooter claro y nosotros no hacemos mobile tampoco porque si no podíamos cruzarnos en alguno mobile bueno pero puede desafiarlos la gente o sea si alguien en su casa dice che loco yo los saco a pasear a Paco y Catriel en el mobile legends pregunten rango main rango ¿qué rango son? mirá la gente cuando vos abrís una compuerta acá entran personas esa persona estaba acostada casi muerta dijo ahora ya no entiendo el idioma del chat ¿qué elo son? somos míticos Gil vos no nos llegas ni a la rodilla sos un épico eterno ¿cómo? son míticos ustedes sí pa ¿ese es su rango? es en otro rango hay dos más arriba que son para gente que nada que está triste mancha claro ese es el límite entre gente que está muy sola y gente que solo la rompe en el juego mítico 1 uso alfa main mago que rol juega no entiendo nada o sea me encantaría si me gustan manejenlo ustedes el programa ya fue hay muchos personajes Kato maneja varios yo te puedo decir el último que me compré se llama Urano Urano buenísimo no lo bajan con nada este es como a los gordos el tanque el tanque que tanquea que recibe daño ese es tu build control crowd perfecto ¿y vos? yo tiro más tiritos de lejos soy debilidoso entro salgo pulso más sniperoso sí más hijo de puta que se mete el arbustito y te pego con un cuchillito lo ubico mucho en LOL LOL Dota o sea es esa estructura es LOL mismo diseño de juego solamente que había problemas ahí de nombres y todo pero es el mismo juego más corto dura 20 minutos ¿se conocen de memoria ustedes jugándose allá? está la nos pasamos la bocha hacemos jueguito y apretar cuadrado y gol Manchester City tengo ganas de que los parense de manos móvil necesito que sean desafiados quiero ver una partida en vivo de Mobile Legends acá igual se está armando un universo gamer en el cual vamos a streamar con balas gratis podemos empezar a abrir el rango y empezar a hacer cosas así se puede perfectamente vengan humanos y los queremos desafiar ustedes lleven a Solitario Gamer puso ¿qué es eso? Solitario Gamer ¿qué es eso? y es como uno que me mostró el otro día que tiene 11 años que no sé de dónde es es el que juega mejor al el que es como el Warzone pero para celu ¿cómo se llama? el pub creo que es así o algo así el chen es el mejor es el mejor Solitario Gamer buscalo en Google no seas boludo capo te mando un saludo Solitario te quiero hay que hacer una mesa entonces de gaming profundo con Paco y Cato y desafíos en vivo de la tribuna hay gente que diga yo soy mítico también ¿qué van a hacer? re lo vayan pasando la cola juguetona a partir de ahora cuando vean logueados a los putetes saben que pueden desafiar a Paco y Catriel en vivo están en un buen momento ustedes Catriel yo he vivido tuyos en el Colón hace poquito cantando han sacado su nuevo disco ¿están felices con lo que están haciendo o están tristes? felices estamos felices felices o sea nos pasó lo que estuvimos como un año borrados sin saber qué estaba pasando y hace un mes que estamos en todos lados entonces es como un cambio de manera pero bueno igual la surfeamos esta va a ser la última nota que demos estamos re plagas estamos felices porque es la última acá se termina entonces se retiran enigmáticamente a jugar al Mobile Legends a subir de rango a subir de rango hay que levelear un tiempo espectacular ¿saben a qué han venido? ustedes han venido a ser jurados si nos dijeron que teníamos que venir a cantar un tema y dijimos no bien perfecto después nos dijeron viene el turco asís y van a ser jugadores de un concurso de bailes de talentos así que dijimos entonces vamos entonces eso sí por el turco asís por el turco asís el turco que se fue se fue miren la colección humana uy hoy hoy está buenísimo hoy viene lindo hay uno que tiene los ojos tapados hoy viene lindo hoy viene lindo yo ya viste ya he conocido muchas ternas de competidores y puedo afirmar que hoy es interesante les voy a decir la dinámica de esto ustedes van a ver cinco personas que han sido persuadidas por sí mismas o por un tercero de que hacen algo valioso ¿sí? de que han contribuido a la sociedad que pueden hacerlo ellos creen que son la próxima estrella de la república argentina corta el ganador se llevará el codiciado el red ¿cómo? ¿sí? ¿el qué? el art ¿cómo dice? el red es un premio de oro macizo construido a base de una radiografía de mí mismo este es mi cuerpo desnudo por si se lo estaban preguntando esto es oro macizo recubierto con una fina capa de plástico 3D para hacerlo humilde es PVC ¿no? exactamente exactamente y solo uno de ellos se lo llevará pasando a pertenecer a una colección de humanos que no sé cuántos son siempre me olvido pero seis ya deben ser siete no sé menos de diez personas tienen uno en su casa y van a ser solo uno de ustedes ustedes tienen también una planilla ahí donde están los participantes igual no la miren no se apuren no pasa nada es solo para que puedan llevar un registro y cuando terminen todas sus exhibiciones van a poder asignar tres votos el sistema de votación es secreto no sus opiniones ustedes todo lo que quieran decirle a ellos se lo dicen en cualquier momento lo pueden insultar ah podemos decir lo que pensamos si pero cien por ciento ustedes aparte son son artistas entonces si ustedes ven a alguno de ellos por más que ahora les causen ternura mira los ven les sonríen todo pero si ustedes los ven y dicen hermano lo que haces es una poronga dedicate a otra cosa porque la verdad que me arruinaste la noche y yo estaba feliz díganselo pueden decírselo y cuando termina van a tener tres votos para asignar esos tres votos pueden distribuirse tres a uno si uno los conmueve muchísimo le ponen como como en el truco o sea una casita de tres o ponen uno 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 si no se definen por nadie o la jurisprudencia guillaquino pueden usar esos tres votos de manera negativa si odiaron mucho a alguien realmente es tipo che a vos te voy a recagar la vida te voy a dar tres votos negativos si nada los conmovió pero alguno los ofendió a título personal pueden decir mira la verdad todos me chuparon un huevo pero solo hay uno de ustedes que tiene un puto menos tres porque es un asco lo que hiciste listo amo ustedes son todos insignificantes salvo uno que es un hijo de puta es el peor de todo eso reviste cierto mérito también escuche esfuércense no me van a quedar mal ahí está perfecto presión alguna arenga no hicimos nunca arenga previa querés hacerte una arenga previa acabas de instalar una nueva jurisprudencia acá que es la arenga previa es interesante no no yo hoy por hoy tengo pediativas altas sobre todo mirá hay uno con los ojos tapados y ese me lo van a fusilar por favor por favor que no haya nunca un pelotón de fusilamiento en vivo porque sería algo que no no podría procesar jamás es algo de lo que no salimos no 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 pero te repegas bueno siempre bueno de rencis también se repegó y a costa de quizás te pegás a un nivel planetario nunca antes visto pero nunca más haces nada tampoco jamás es el el tipo al que se le suicidó un participante en vivo queridísimo compatriotas estimadísimos compatriotas participantes jurado producción quiero pedir un fuerte aplauso para que dé un paso al frente el participante número uno por primera vez en los títulos de algo ahí avanti participante número uno le damos la bienvenida te saludamos y te pregunto maestro ¿cómo va? ¿cómo es tu nombre? ¿cómo estás? ¿qué haces? ¿se escucha esto? sí, sí perfecto yo me puedo sacar esto porque está medio extraño upa hacé lo que arrancamos hacé lo que os quieras pero te escuchamos bárbaros así que no te preocupes ahí va ¿qué dice maestro? me llamo Cota Cota así es así es y vengo a traer un poco de rock and roll simplemente mi humilde rock and roll no es rock and roll del país venís a traer rock así es tengo que admitir que engañé a la producción cuidado yo no sé tocar la guitarra o sea toco a duras penas un poquito no sabemos tenés un problema ahora ¿cómo Tano? el Tano está en una fase intratable así que vos fijate lo que puedas hacer y remala no, eso vengo igual por suerte no vengo solo no vengo solo y aprovechando además que hay mucha luz en este estudio yo no sé si haya estado en un estudio alguna vez así con tanta luz es fuerte entiendo a la gente que usa anteojos sí y yo por suerte tengo esto cada vez que alguien se mete la mano en el bolsillo en este programa me da un cagazo gafas ¿dijiste la palabra a propósito? no porque se llama así el objeto no, bueno pero hay muchos sinónimos ok anteojos anteojos, lentes etcétera pero justamente estaba buscando esa es la perra que yo estaba buscando bien pero vos la ves y decís qué carajos es esto ¿no? por un simple anteojo trucho de once ok o sea, sí pero no nada más eso estas gafas fueron bendecidas bendecidas en la misa ricotera ok por lo tanto cuentas con un superpoder yo no tengo ningún poder especial pero esta mierda sí ok y yo simplemente como un instrumento como un medio como una máquina de músculos atracción de sangre puedo interpretar usando esto nada más cualquier canción de la discografía oficial de Patricio Arrey y su maldito redondito de ricota perfecto por vos como linterna verde de los redondos ¿te va? hasta hasta los velitos inclusive ok es específico o sea, en vez de 100 canciones son 80 me parece una nota perfecto es lo que es es lo que hay ¿no? ¿cómo querés que sea? ¿querés que te vayamos pidiendo? sí, sí bueno, la dinámica eso es importante yo voy a empezar a tocar un tema que me pidan ustedes no me lo digan ahora por favor díganmelo lo antes lo menos antes posible lo más pegado a la ejecución efectiva exactamente gracias Rufo exactamente la idea es yo empiezo a tocar alguno que me pidan y que me vayan pidiendo o sea, ustedes tienen ah, vos haces una rocola humana exactamente yo empiezo a tocar yo empiezo a tocar y ustedes me dicen ¿qué vamos interrumpiendo? X canción mandale entonces paso automáticamente de esa canción a la otra y así sucesivamente arranca arranco nomás Barba Azul vs. El Amor Letal bueno la primera canción del primer disco mandale interesante perdón, esto me lo voy a poner antes de empezar amigo, una demorada más y no te quedás a la fe, pa 20 y 21 si no te corren el mismo tiempo que el resto es así, bajo presión vos pediste presión no, yo no pedí presión vos pediste mucha presión no, no entendimos vos pediste presión tiren por mail dijiste a mí presiónenme tiren y ya tenemos el primer tema pedido que es Barba Azul vs. El Amor Letal perdí la púa ¿ves? tomá y es porque eso tenés que performar bajo presión si vos no me dijeron de la presión no le damos bien ahí no cualquiera tiene una púa dentro tenemos púas acá ¿por qué no le acercás una a nuestras púas del estudio? tenemos una de una de hay algo ahí tocas gracias púas Maydon señores ahora pero tenés que ponerte tus lentes yo seguí tu lore si me los pongo ahora es un quilombo casi se los pone explota significa eso explota en el indio solar y el loco ok se pasa de hay botón rojo no hay botón rojo no te morís de ganas invocalo hazelo ya fue podés hacer ahí va ahí van las gafas no quiero explotarles el micrófono vamos pasémoslo a noftab vamos elonga uy 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 los piecitos los pies filmá los pies boludo la verdad que rock tiene tiene rock tiene rock empiecen a tirarle temas ¿a vos? Toxitaxi preso en mi ciudad queso ruso hubo cambio ui 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 queso ruso pacman en el saboy pacman en el saboy se sacó el retorno caballero el retorno sirve para eso caballero rock para el negro Atila rock para el negro Atila rock para el negro Atila a ver que se lo viene toca medio Megadeth me gusta eso ojo pensé que iba a cantar igual ¿Querés completarlo vos? Che, tocaba Semenap Bueno Gran Lady Uy, pero la disto, pero la disto Entro, entro Che, cerrá con jiji, jiji Pero dalo todo papá, eh Uy, uy, uy Uy, uy, uy Tocá el solo, boludo Tocá el solo, boludo Ahí tiró una... ¿Cómo lo vieron? Bien, buen comienzo Yo te veo medio decepcionado igual Yo pensé que iba a cantar, pero igual... No, perdón Y... Godetto, como dice el piberío Godetto ¿Puedo darles algo mientras desacomodan esto? Es un pequeño obsequio rapidísimo Si es rapidísimo, sí Un porro, sí ¿Cómo? Muy rápido Que se vaya preparando Me intentando el participante número dos ¿Puedo darles un obsequio nada más? Eso es un obsequio Que quería darles... Pasalo Lo voy a hacer rápido, todo rápido Porque tengo una banda de rock and roll Que se llama Pararrayos Y bueno, ya que estamos Aprovechamos un poquito para tirar la onda Y les quería dar unos simples stickers Y si esto es así Dale Ahí va Mandale Le damos Tenemos el soborno Pasalo, pasalo Perfecto Muchas gracias Fuerte el aplauso para el participante Número uno Pase al frente participante Todo tuya Número dos A ver, no lo veo Dame un poquito de ángulo, margen Tiene una máscara ¿Tenés un micrófono o no tiene...? Ah, viene preparación... ¿Qué es eso? Es físico Hola, hola, hola Hola, maestro ¿Cómo va? ¿Cómo es tu nombre? Soy El Sedimentario ¿El Sedimentario? Sí ¿Por qué? Es un poco por lo que van a ver ahora Que tiene que ver con la arcilla Ah, me encanta Me encanta ¿Te encanta la arcilla? Me encanta la arcilla, amigo ¿Esa es tu reacción natural frente a la arcilla? Sí, a mí la arcilla me encanta ¿Me vas a acordar de la peluisa de Ghost? Es la que viene por la Tiki y hay una... La sombra del amor Sí ¿Necesitás a alguien que se ponga atrás tuyo para hacer lo que vas a hacer? Están invitados a experimentar la alfalería Tengo una pregunta, Sedimentario Sí ¿La máscara tiene algo que ver con la alfarería? ¿O es solo porque no querés que alguien te vea del otro lado? Tiene que ver con el anonimato, sí Perfecto Ok ¿Es la primera persona que viene acá sosteniendo...? Ah, bueno, pará Depende de cómo cuentes al mimo Me acabo de dar cuenta, ¿no? Ah, la verdad, el mimo cuenta también Pero la primera persona que vino manteniéndose anónima El Sedimentario Que viene a mostrar Lo que viene para 20 años pone en los comentarios Che, siento que esto me va a encantar, boludo ¿Querés ir a experimentar con él los poderes de alfarería? Primero lo quiero ver de acá Y si siento, creo que voy a ir a figasearlo ¿Sí? Como en la peli, boludo Como en la peli, boludo Quieren recrear ahí Ghost Fantasmas y cerámica y sexo Todo indica que hay que hacerlo O sea, si no, es posta a errar un gol abajo del arco En realidad lo que voy a hacer es medio anti-Ghost ¿Es que porque es una línea interna de la alfarería? Exactamente O sea, Ghost es una ofensa a la tradición alfarera No, 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 porque nos hace bien a los que hacemos cerámica En caso, sos como un alfarero under ¿Ibas a hacer algo que te pidamos ahora o venís con algo preparado? En realidad lo que voy a hacer es una especie de desafío De tornear varias piezas rápido Y sacar lo que pueda en poquitos minutos ¿Y no podrías hacer una Warbird? ¿Cómo? ¿En un torno? ¿Una Warbird? Puedo porque, bueno, manejo también Los Warbirds ¿Los Warbirds? Sabe moldear cuerpos musculosos desnudos Che, tengo acá, perdón, una caja entera de regalos De el sedimentario para nosotros Ah, mirá como colocó su chivo de forma mucho más orgánica y natural No lo viste venir y ya lo están distribuyendo Hermosas cosas, ¿eh? ¡Vará! La alfarería está comenzando Arrancó la alfarería Bueno, yo por ahí lo que quiero decir como así Por difusiones Branco, dame ángulo de esa cosa que está rotando abajo Porque la gente no la ve, ¿eh? Es muy lindo hacer alfarería, hacer cerámica Es un momento difícil para los talleres Por razones que, por ahí sabemos todos Bueno, vamos, estamos descubriendo esto Bueno, es un oficio muy lindo de practicar y lo puede hacer cualquiera Bien Así que en su taller amigo, si conocen Muchachos, ¿cómo vienen acá? Expectantes Por eso ya, mándale Empezó Ahí va ¡Vá, vale, pa, eh! ¡Uy, arranca! ¡Más rápido, pa! Sí No sé si puede controlarlo para que vaya más rápido Creo que va todo lo rápido que puede ¡Uy, uy, uy, uy! Se descontrola, se controla ¡Uy, el sonido que hace! Perdón Dame un micrófono, por favor Se torna, eso se torna ¿Alfarerea eso, che? ¿Vos podés hablar mientras alfareás? ¿O te distraes? Sí, sí, puedo, puedo ¿Qué estás buscando hacer en este momento? Eh, puedo hacer una tetera ¡Opa! ¡Eh, una tetera! Sí Cuidado Es una... Es una tetera de fantasía ¡Uy! Rufo, ¿cómo se ve ahí la tetera de cerca? Es conmovedor, amigo ¡Uy, le sacó algo! ¿Sacó un pedazo? Una tapita ¡Ah, es rápido! Rápido, ¿verdad, Alpa? ¿Querés ponerte atrás de él, Rufo? La alfarería es una técnica rápida ¿Acá? ¿Qué es lo que permite fabricar? No, no, más cerca de él Rostro con rostro, me refiero Rostro con rostro Ok, voy a dejar el micrófono Pero lo que pasa anda indicándome Lo que digo es que Lo acompañes en un sentido como íntimo De lo que está haciendo Así Y eso O sea, no le afecte su trabajo Pero Acompañale los antebrazos Acaricialo un poco ¿Todo que era Pakistán? Rufito, no lo estás tocando Tocalo un poquito Es que soy un fantasma Pero boludo, en Ghost La sombra del amor La gracia es que Vos acompañás sus extremidades Mientras lo hace Lo que yo quiero es que vos puedas No, no, jugátelo un poco más, amigo ¿Por qué no querés tocar al sedimentario? Acompañar las extremidades Sedimentario Si 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 Rufo También mete sus manos Me gustaría meter mis manos ¿Altera por completo lo que estás haciendo? ¿O vos podés administrar? Me encantaría que Rufo se siente Y tenga Opa Boludo, me encantaría Estoy Su experiencia en el entorno Pará, entonces vos tenés que ser mi fantasma Bueno Vos indicame lo que yo tengo que hacer Figaseame y yo lo hago ¿Vas vos a tomar? ¿Ahora termino la tetera? ¿Para qué viene con manga larga? Llegás, 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 llegás Pero vos mientras hacemos esto Estás armando una tetera Yo me olvido Me distraigo en el frigaseo de Rufo Es fantástico esto, boludo Es muy erótico ¿Es erótico? Ahora entiendo la película Sedimentario ¿Cómo fue tu llamado vocacional Para con la alfarería? ¿Qué... Mirá Está ahí Está ahí la tetera Boludo, le puso un piquito de tetera Es realmente una tetera Es realmente conmovedor ¿Y qué? ¿Le falta la manijita nomás? ¿O a una tapa le hacés también? Falta una manija Porque es un estilo de tetera japonesa Que las manijas se tornean Bueno, ya estás tirando lujo Pará, pará Está sobradísimo Está sobradísimo Pausa Agua sucia, agua sucia Manito, busca, busca Una piola Un cortecito Degolló con la piola ¿Y eso? A mí me perdí La manija Ah, porque es japonesa No Hermoso Fuerte el aplauso Para... Quiero que sea mi fantasma, boludo Fuerte el aplauso para el sedimentario El sedimentario Puede ir sedimentario Con el máximo respeto al farero Que te lo puedo preguntar Sí ¿Puede ir Rufito a... A masijar esa cosa? Sí, lo voy a ayudar un poquito A ver A ver Rufito Está dándote algo Para que vos ya arranques Con facilidad Creo que tenés que mojarte Un poco las manos Me voy a mojar las manos Y me siento en tu lugar ¿No sedimentario? Exactamente Perfecto Cuando vos te pares ¿Hay peligro al farero? O sea, cuando vos te parás La cosa puede salir disparada A cualquier lado No, no, no ¿Ah? Es un arte pacífica Es que ya lo dijeron lo mismo Con una araña Y caminó por la mitad del estudio Así que... Aprendí a desconfiar Ahí le está bajando el volumen Ahí va Ahora es como un cráter Uy Suena complicado Uy, 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 uy Enloqueció Una, microfonía eso Sí Es que es muy... Es medio sexual Sí A la arcilla no hay que tenerle miedo Hay que tener respeto, muchachos Yo les cuento ¿Los alfareros se garchan entre ellos? ¿Hay novias alfareras? ¿Cómo? ¿Sería? ¿Saliste con alguna alfarera alguna vez? Sí, sí Mi compañera hace lo mismo que... Ah Era de esperar ¿Se conocieron alfarereando? Eh, más o menos Uy Se me ocurre una situación intermedia Con la alfarería Estoy tratando de pensar... Ahí está la magia, amigo Era una muestra Es verdad Más o menos Es perfectamente más o menos Mostraban Impecable Rufo, te está dejando Una alta responsabilidad, ¿eh? Sí, sí, ya lo sé, boludo El único problema que veo con esto Es que me voy a quedar con las manos Llenas de la arcilla Por el resto del programa No pasa nada No pasa nada Estoy bien Decime qué tengo que hacer Delantal Me pongo un delantal Sí, sí Traje para todos Estoy escuchando al Tano Que se está impacientando Si no lo resolvemos rápido Es verdad Sony 34 Si no, cerramos con esto Y Rufo, los otros tres participantes Vuelven otro día ¿Les parece? Tiene un conflicto interno Entre los participantes Dame ghost al palo Ah, bueno ¿Qué tengo que hacer? Es bastante agua ¿Más agua necesito? Más agua Es que hay utensilios ahí adentro Rufito, ¿te puedo pedir sensibilidad En tu expresión? Sí ¿Te puedo pedir que en tu mirada Dejes entrever Cuando la cerámica tiene que ser suave Esperanza y erotismo a la vez Ahí es donde el cerebro no Suave pero firme Exacto Eso Un poquito más soft, amigo Porque todavía estás muy áspero ¿Qué pasa? Vamos a bajar Eso, eso Bien los Bien Bien los hombros Ahí estás trabajando algo Y ahora Le podemos dar forma de algo Hacelo más larguito ¿Más larguito? Más larguito quiero ¿Más alto? Sí Creo que sí ¿Sedimentario? ¿Podrías hablarle al oído Solo por una cuestión De que los micrófonos Los agarran a los dos? No es una connotación erótica Agachate un poco más Un poquito más Sedimentario, por favor Y tenemos que lograr estirarlo Rufo, ¿te sentís bien? La falange ¿Te sentís bien? Eso, eso Un poquito más Sí, así, así No te escuchas Sedimentario Una mano adentro Mano izquierda adentro Y esta mano Ahí Hacete un sonidito Rufito Te vas a llevar Hacia arriba Eso Sutil Sutil Eso Bien ¿Te gusta alfarerear? Me encanta Más cerca Más cerca Porque se te va a desentrar Eh, Rufo Está bailando Cuidado, cuidado, cuidado Se va, se va, se va Uy, uy Rufo, ¿qué hiciste? Contanos qué hiciste Ahora me voy a fumar un pucho Después de esto Contanos qué hiciste Hiciste Me fumo un pucho Y te cuento Hiciste una vasija torcida Qué lindo Esto es lo que yo llamo Vasija heterodoxa Ahí va Ah, ¿y de qué tradición es? El anterior fue japonés ¿Esto qué es? Esta es, eh, puntana De San Luis Ah, local Qué bueno, boludo Y sí, amigo Porque yo siempre le voy a reivindicar lo nuestro Es un poco japonesa También ¿Sí? Es puntano japonés Ah, puntano Sabés que hay una teoría migratoria Que dice que fueron a Perú y a San Luis Sí Sí, correcto Bueno Fuerte el aplauso para el participante Número dos Eh, yo supongo que Desmantelar esto va a tardar Unos 10 a 15 minutos Así que voy a preguntarles A Paco y Catriel ¿Cómo vienen viendo hasta ahora? O sea, ¿esto qué les pareció? ¿Alfarería les llama la atención? ¿Les gusta? Los regalos sobre todo Buenos regalos ¿Les gusta lo que les dieron? Son cosas que son blandas Que después se ponen duras Ok Avalo Avalás eso ¿Te gusta en general ese tipo de De transformaciones en la materia? Me gusta la La artesanía La verdad Y se van a llevar a cabo O sea que Han reaccionado bien a los sobornos Mmm Sí, sí Este es mejor soborno que el anterior Con todo respeto uno Me parece bien Sean Bastante rápidamente Despejado la mesa Rufo Vas a tener que lavarte las manos Estás un knockout por un tiempito Pero le damos la bienvenida Al Ahora sí Esto me va a cur... Ah, hay que traerlo Tiene sentido Rama lo va a traer para adelante Participante número 3 Fuerte el aplauso Ahí tenés el mic Guarda que tenés una Pía abajo ¿Lo querés agarrar? Maestro ¿Cómo es tu nombre? ¿Qué... ¿Qué vas a hacer? Por ende ¿No te lo saqué, boludo, no? No ¿Era un prompt? Sí Porque lo que voy a hacer... Uy, hay mucha luz, boludo Lo que voy a hacer... Primero... Uy, me cambió toda la percepción ahora Pero vos elegiste a arrancar con los ojos tapados Sí, sí, sí Porque lo que voy a hacer se relaciona Yo había hablado primero para... Había dicho que tenía muchos datos de los Simpsons Pero eso ya se hizo en polémica en el bar No, no, no Está re fuerte No, no, ya lo sé Por eso voy a hacer otra cosa Ok ¿Sos vegano? ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo despertaste a mano, eh? Sí No, en este momento no Ok ¿Qué les pasa a los participantes de hoy? Que dicen No, yo dije una cosa Voy a hacer otra Estamos... El botón rojo de Paco está a dos minutos a implementarse Que no lo quiero abandonar por completo Pero lo que voy a hacer Que yo dije Yo tengo otra cosa Y mi plan es Si ustedes me ponen un cronómetro Yo puedo no parpadear por cinco minutos ¿No? Sí ¿Para cinco minutos? Sí Llegué Me tomé el tiempo Y llegué a 4.53 Mi desafío es llegar a 5 acá ¿Estás descansando los ojos recién? Sí, sí Porque si no es mucho estímulo Perdón Acá tenemos un desafío para agregarle Gracias, Cato Es buenísimo Cuidado, eh Perdón Tenemos un desafío No, tenemos cronómetro en pantalla Ahí va Y tenemos a Manu Recién llegado de viaje Que quiere también desafiarlo con los Simpsons Ah, me vas a hacer Bueno, para que no sea cinco minutos en silencio O puede serlo también No creo que pierdan audiencia Arranquemos ese cronómetro ahora Y mirá al frente vos a la cámara siempre Directo a tus ojos ¿Vas a aprender eso o no? Ya arrancó, eh Todavía no arrancó Todavía no arrancó, eh Ya arrancó Ya arrancó 4, 5, 6 Manu, empezá a preguntarle a los Simpsons ¿Cómo se llama el episodio donde aparece Mona Simpson? Venías a desafiarme Sí Mother Simpson ¿Cómo? Mother Simpson Mother Simpson, está bien Alguien que le siga los ojos Si no hay bar ¿Quién es el invitado en el casino de Bart? James Woods Oh No Los ojitos Pestañeo, pestañeo, sí Los ojitos Tengo un pestañeo Bueno En mis cálculos hay un pestañeo Hay un pestañeo Al 5%, al 75% pestañeado Voy a arrancar Bueno Seguimos, si querés Podemos seguir desde cero, si no ¿Cuántos tomos escribió Bob Patiño para arreglar las elecciones? ¿Cuántos tomos? Sí Que nos presenta en la justicia A esta hora se cumple un minuto, señores 560 ¿Cuántos? 560 No, tres tomos Y empieza a flaquear ¿Por qué pierde Burns las elecciones? ¿Por qué pierde Burns las elecciones? Ahí tuve la boca muy seca ¿Por qué las pierde? ¿Por qué? Sí, por qué No estudió, no estudió Está haciendo otra cosa en paralelo Me apasiona lo que lo enoja a Manu Que alguien crea que sabe algo de los Simpsons o de Pokémon O sea, es completamente personal Yo sabía que Manu me iba a aniquilar Pero Es fácil esta Vale, es fácil Paso ¿Pasás? Sí Mirá, porque descubrí un recurso Descubrí un recurso Porque escupe el pescado Ok Alguinitos Tres ojos Bueno Tres ¿Cuál es la primera? Dos autos en cada garage Tres ojos en cada garage Exacto ¿Cuál es la primera mención en Argentina? De Argentina en los Simpsons ¿En qué capítulo? La primera mención Cuando cancelan a Crosti Dice que invadieron las Malvinas No, la primera mención es en la casita del horror 2 Cuando dice Perdón por lo de las Malvinas Argentina Eso es en la temporada 3 En la de las Malvinas Claro Y dice Está el embajador ahí Argentina Esta primera mención ¿Qué episodios hay en la casita del horror 5? La mejor casita del horror Mirá El resplandor Time and Punishment Y Nightmare en la cafetería Que es cuatro de los profesores Quiero Vamos a tener una buena también Viene solido en los ojos Sí Yo me obsesioné con tema ojo Vos Manu No aflojes en los Simpsons No aflojo No aflojo ¿En qué episodio aparece el hermano de Homero? ¿Y en qué temporada? Hermosura El capítulo 15 de las temporadas 2 Oh Brother Where Art Doe El título del capítulo Es la parodia de la película De George Clooney Oh Brother Where Art Doe Que es en los años 30 Manu saca del medio Es verdad Estuvo bien Sacó del medio ¿Cuántos capítulos tiene Lisa En la quinta temporada? ¿Y cuántos capítulos tiene Marsh? La temporada 5 es mi favorita No te puedo gustar todo lo que te tiran igual Capítulos por personaje Igual La quinta Van tres minutos Tres minutos Es tu favorita La quinta Nunca pensé esto Pero parás tu favorita Si me dejas pensar Puedo pensar en los que no aparecen Y ahí lo deduzco Porque la temporada tiene 22 Pero no me acuerdo en cuáles En cuáles no aparece Marsh Si querés podés hacer el operativo ese En voz alta Anda repasándolo Total tenemos tiempo Ah ok El primero es el de los borbotones Sí El segundo Es fácil el segundo El tercero es Homero va a la universidad ¿Y cuál es el segundo? El segundo Dale Parodia una película grande ¿Se ha sido una pista? Dios El segundo ¿A qué película parodia? No te agarres la caledad Dale Dale Con los ojos Ojos de los ojos A manipular la zona ocular Respira Respira Para el segundo ¿Cuál es el segundo? ¿Querés darle una pista Manu? La pista dale Vos Patiño Fácil Ah Cago del miedo Escorchese mil menos ¿Cuál es el segundo? ¡Guarda los ojos! ¡Guarda los ojos! ¡Guarda los ojos! ¡Guarda los ojos! ¿Cuál es el cuarto? El tercero Homero va a la universidad El cuarto no me lo acuerdo El cinco debería ser la casita del horror El siete es el de la mamá Homero El ocho es el lo mejor El que va a te voy a scout El nueve ¿Cuál es el seis? ¿Cuál es el segundo? El seis Ah pará El seis es el de... No, seis de la quinta Sí, seis de la quinta Debería ser la casita del horror ¡Guarda los ojos! Mira que el cinco era... ¡Guarda los ojos! ¡Al hombre que no parpadea! ¡No me achiqué los ojos! ¿Parpadeó acá? Dice que parpadeó ¡No me tomé! ¡Parpadeó! ¡No me di cuenta! ¡Pará, pará, pará! ¡No, no, pará! Está confirmado Porque si no le matás cuatro minutos Confirmamelo primero Seguimos Que siga contando Confirmamelo Tengo que responder No sé si me disto tal vez Bueno, voy con otra pregunta No seguí respondiendo Y hasta que esté confirmado Que parpadeaste ¿Cuánto pesa la estatua de la libertad? ¿Qué? ¿La estatua de la libertad cuánto pesa? ¿Cuánto pesa toda la libertad? ¿Cuánto pesa? Sí Ah, una señora de tantas toneladas Que nos va a aplatar a todos Lo dice muy bien ¡Guarda la cara! ¡Guarda la cara! ¡Guarda la cara! ¡Guarda la cara! ¡Fuerte el aplauso! Participante número tres Ya mismo El bar está chequeando El bar se está chequeando En cabina Se está en cámara lenta Tato, quiero decirte algo Nada Te escuchaba en Beatles Cuando estabas con Vera Espineta Boludo Cuando tenía mi programa de radio ¿Cuándo era pobre? Cuete es el mejor disco de rap De Latinoamérica, hermano ¡Corta! Loco Aplauso para el guacho Un poquito de nostalgia Ahí está Esto es soborno también, ¿eh? Esto es soborno, ¿eh? Y tengo una puerta de entrada Aguante la música, Giles Cerámicas, elogios Se están buscando Gracias, maestro Muchas gracias Estamos chequeando con el bar Estamos chequeando con el bar ¿La gente qué dice ahí en casa? ¿Parpadeo o no? A ver Este es el bar A ver A ver ¡Uh! ¡Para! No, no, creo que no, ¿eh? ¡No, no! No, no Sabés que me parece que hay un parpadeo Sabés que me parece que hay un parpadeo en el bar Revisalo de vuelta ¡Más lento! Tiene que ir más lento No, no, no ¿Vos decís que hay un parpadeo? No, no, no llegó No llegó Hay que ir frame por frame Porque quizás es el No sé Es involuntario quizás Tecnología de punta Esta es nuestra tecnología ralentizadora de punta A ver, ahí está más lento, creo ¡Uh! Uy, que me acompaña internet Ok Bueno Muy bueno Desconfigura el bar Muy bueno el bar, ¿eh? El bar, perdemos el bar Perdemos el bar ¿Quieren chequearlo un ratito más y nos avisan cuándo está? Ahí va Vamos a hacer eso un ratito, ¿sí? Trabájenlo Cuando lo vean, lo revisan Que nos llame el bar Vamos adelante con el participante número 4 ¡Fuerte el aplauso! Para el participante número 4 Buenas Buenas, maestro ¿Cómo va? Buenas noches Breve porque el tiempo es así Muy bueno Poesía, danza, improvisación ¿Cómo? Poesía, danza, improvisación ¿Todo junto? Interacción ¡Guau! Una premisa así la tiro al aire para quien quiera agarrarla Sí Dos personas que piensen una palabra Ahora, esta dinámica se llama poesía de contacto Dos personas que piensen una palabra Así breve, rápido No la digan, por favor No la digan No la digan, por favor No la piensen Pensá vos una palabra, pensá vos otra ¿Piensan una? A la cuenta de tres la dicen al mismo tiempo, por favor Tres Dos Uno Putete No, no, pero Ah, parece que Putete Y la otra, Paco ¿Me tirás una también? Lapicera Putete y lapicera Es el título de esta pequeña expresión Y ya que el tiempo es cortito vamos a agregarle un pequeño juego Dale Voy a dejar, voy a dejar silencios en algunas frases La poesía tiene verso, frase, palabra, conjugación, etc Dejo algún silencio en alguna frase Por ejemplo, puedo decir que Si el ocaso es azul y mis ojos amarillos dentro de mi corazón tengo un gran Y acá en el silencio, si quieren pueden decir una palabra Si no pueden pensar una y si no pueden escuchar al resto Es una invitación a jugar lúdicamente a través de la poesía Es cortito ¿Les parece? ¿Estamos bien con eso? Perfecto, entonces cuando vos haces un silencio La gente te puede tirar Puede tirar Y yo lo voy a usar O puede escuchar O puede tirarse para uno ahí bajito No pasa nada Yo voy a seguir Quizá agarro, quizá no Es parte del juego de la improvisación Todo habilitado Vamos a jugar a la poesía Muchas gracias Bien, entonces tenemos Lapicera y Putete Sí señor Putete, ¿no? Dos T son Sí Perfecto, muchas gracias Escribo en el fondo de mi alma Algo que no puedo explicar Porque empieza a pasar como el tren de declive social ¿Qué es esto nuevo que la gente ve? Y de repente fue a votar Uy, me puse un poco Putete Me puse un poco putete Me pongo putete cuando me pongo a bailar Sé que es raro el camino que debemos emprender Lo siento, empiezo a crecer Empieza mi cuerpo a... Toser 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 Algo de esta sociedad Me empieza a enfermar No sé por dónde salir No sé dónde me voy a quedar Me puedo quedar allá Puedo quedarme... Acá Perdón que lo diga la tribuna Necesitamos un poquito más, muchachos Esto es Miguel o Ruso con Cardona Un poquito más, monstruo Un poquito más Morir de nuevo Me transformo Lo siento Mi ego Lo suelto Me juego Luego Me siento como Lego Construyendo algo nuevo Gracias Me prendo fuego Con este Culo Culo que tengo acá Golpeando Mientras mi gente Lo ve desde cero Cero Redondo Poesía Como Girondo Lo siento Y agradezco El momento Bien hondo Profundo el barco Palabras expongo El tiempo lo tengo Mirando a lo Hondo Lindo Porongo ¿A loco? Hondo porongo Las dos A lo porongo Como un mate En buena compañía Jaque mate No es la guerra Pero yo Rui López Como defensa Juego Y esto para mí Siempre agradezco El momento Será un empate Fuerte el aplauso Para el participante Número 4 Poesía Danza Y Improvisación pura La gente dice Parece una canción del indio Bueno Alagazo Ojo con Los participantes Con el 1 Nos queda El último participante De la jornada Un dueto Un dueto final Se puede armar Desde ya Quiero pedir un fuerte aplauso Para el participante Número 5 Por favor Último participante De la jornada Le quiero Dar La bienvenida ¿Qué pasó? ¿Qué leí? ¿Qué viste? ¿Qué? Hay un contender acá Vos dale Vos dale ¿Cómo es tu nombre maestro? Sandro ¿Qué? ¿El tuyo? El mío es Tomás Ah ok Sandro Pará ¿Qué es eso? ¿Por qué hablas así? Así como Guau Guau Diablos Vos Sandro ¿Siempre te comunicas así? No Estoy extremadamente nervioso Ah Pero lo haces con buena voz de nervios tenés Si vos podés ser muy nervioso Me imagino a tu oral En la secundaria De repente decías Diablo Sandro Bueno Habla de estequiometría Bueno Yo vine acá Primero que nada Araña Como colega radio Feliz día Ah hoy salí el operador de radio Feliz día Araña Bueno Y Sandro Insane Antes de que Sandro nos deje mal Bueno esto es medio telestream Viste O sea Es ¿No? Claro Por eso no es que somos malos compañeros de equipo Porque no se lo dijimos nosotros a la araña Es porque O sí O sí Es complicado que el chão maneje la botonera O está bien La araña se ha entendido Esos sonidos no los estamos haciendo nosotros Sandro Ok ¿Qué vine a hacer? Vine a tocar Una canción Con la nariz Por ejemplo ¿Cómo? A ver ¿Una canción? ¿Cómo? ¿Una melodía como para dar un ejemplo? Sí ¿Cuálquiera? Waka Waka de Shakira A ver Quiero que se vea que No estoy No voy a usar la boca Vamos por ahí ¡Bravo! 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 ¡Qué programa de verga! ¿Eso los conmovió? O sea Es la primera cosa La que reaccionaron No hicieron nada No hicieron nada En todo el programa No hicieron nada ¡Wow! Y de repente fue ¡Oh sí! Bueno aprovechando entonces Que el público está Atento Y que mañana Y que mañana es el cumple Y que mañana es el cumple de la patria Yo vi tu boca Abierta Ok No solo No solo abierta La vi moverse Che no hay una cinta para poner en la boca Ah buena esa Lo morgazamos Como si hicieran el sonido literalmente con la boca Sandro Para mí si le ponen una cinta Que ponen una media en la boca también Para hacer el pack completo Ayudame a ayudarte Sandro Uy Atención Atención atrás Uy Mirá como te cagó tu compañero No es esa Es esa Es esa Para entrar Nachito Entra 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 Esto está bien Lo que va a hacer Nacho está bien Dale una vueltita Dale una vueltita más Otra más Doble Doble Con la bufanda en la boca Si si Metele un poquito Nacho Metele un poquito Ya es tarde Faltan 5 minutos Vamos a meterle un poquito de ganas Ahí va Sandro Ya dijiste todo lo que tenías para decir Y vamos a ver ahora Mirá que Sandro acá te ganás el oro Te quiero decir Sandro Es la hora de los Ranzos Esto está bien Esto está bien Si Que nadie se asuste en sus casas Sandro Himno nacional argentino Acá no puedo hablar Y no Ha 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 Mira Toca Uh Uh Que raquetas El menú El menú Juego al ángulo Es Bravo Que bárbaro Que viste de cerca amigo Hay algo raro ahí Pará Vos decís que si lo intentamos nosotros Lo podemos hacer o no No sé Ah si lo puedo hacer No porque el hace como un Guá Vas a hablar Atención Guá 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 Me gusta la discusión sin palabras Hay que terminar de resolver esto Sin usar una sola palabra Como DEMCOOK Si si por eso Si sabes que quiero ahora Quiero switchRomind Buena Buena Axel Rose Axel Nose Axel Nose Está fino, eh Axel Nose Quieren pedirle un último tema para cerrar esta jornada Por total no se puede negar O sea, literalmente está obligado a hacerlo ¿Algo por acá? ¿Qué se les ocurre? ¿Voy a llenarte el corazón a besos? Voy a llenarte el corazón a besos No sé si es así Es medio Arturito ¿No? Porque su comunicación está reducida Es coyuntural Ah, claro Ah, ahí está Ah, ok, ok Porque su lenguaje Ya sabe Porque su lenguaje es conjetural Otra canción Una dice y sí Back in Black La tenés Cuando reacciona A la estima Como dice Esa la sé Un solo Un solo Un solo Un es Eros Ramazote dice la gente Fuerte el aplauso para el participante Número 5 Bueno Ah, qué difícil hoy, boludo Bueno, hay que votar ahora ¿Cómo vieron a los participantes? ¿Cómo vieron esta jornada? ¿Creen que alguien con claridad debe llevarse la Whitebird o tienen decisiones divididas? Esto es para repartir unos negativos quizás ¿En serio? Uno al menos Uno y dos positivos Ok, viene dura la mano por el lado de Paco Vos amigo, ¿cómo estás? Hay uno Acá dice que se tocaba la nariz con la lengua y no lo hizo Hubiese sido increíble ¿Eso te conmovía particularmente? Eso me conmovía Pero ¿sabes qué? Mirá, te lo hace Ah, pero Ojo Cuidado Te cambió el resultado No, no, no No vayas a darle un micrófono Uy No, no le demos un micrófono a una persona que simplemente dice ¿Puedo tocarme la nariz con la lengua? No Sí, o sea No Ahí es en la línea Tracemos una línea en algún lugar Si alguien ahora dice Ey, yo puedo hacer esto Yo puedo torcer el dedo así ¿Entendés? Yo puedo hacer esto ¿Por qué ahora lo hacen dos? ¿Por qué pasa? Sí, esto Yo esto siento que les resta un toque de puntos Porque ya el certamen terminó Ahí el compañero sigue con la boca tapada Lo cual me conmueve Pero no siento que sume mucho ¿Han votado ustedes? ¿Quieren ir pasándome sus planillas? Eran tres votos Son tres puntos que podés asignar ¿Positivo o negativo? ¿Positivo o negativo? ¿Se entiende? A ver Sí, se entiende perfecto Listo Bien Así que voy acá a hacer Yo paso en mi centro de cómputos Rufito, ¿querés decir algunas palabras? Sí, ya te las digo Estoy votando Están llegando todavía más votos Una jornada muy complicada El día de la fecha Pero creo que se puede hacer justicia Festival de negativos tengo, ¿eh? Hasta ahora ¿Quiénes habrán sido? ¿Tenés festival de negativos? Fiesta de negativos Crash market total La bolsa está berish En este viernes de ahí algo ahí ¿Puede haber campeón con cero? ¿Puede haber campeón con negativo? El campeón está... Acá se empardaron un par Ay, qué nervios, hermano Allá el público, ¿cómo lo vio? ¿Está conforme con lo que desplegaron acá? Chuflido Ya es un... Pero solo se conmovieron con el tipo que hablaba con la nariz Porque ahora están apagados de vuelta Ahí levantan pulgares Tenemos ganador igual, ¿eh? Hay ganador, hay ganador ¿Hay ganador? Sí, hasta ahora nunca sucedió No, no, no ¿Hicieron aplausómetro alguna vez? No, hicimos aplausómetro Nunca Eso está bueno para definir empates también Sí Sí, pero ¿por qué no haces un sondeo hasta ahora de los participantes? De los cinco El boca de urna Uno Participante número dos Participante número tres Participante número cuatro Participante número cinco El boca de urna es contundente, señores El pueblo no se equivoca El boca de urna es contundente El pueblo no se equivoca Tenemos voto popular y voto... Es como la selección Yankee, boludo No, es como Eurovisión Es como Eurovisión también De hecho, como la selección Yankee, no, ¿no ves? Sí, boludo, que el ganador por voto popular puede no ser el ganador de las elecciones No, pero... Bueno, no importa, igual para No voy a discutir sistema electoral Yankee en este momento Es el mejor horario, amigo Son las once y dos No, era una trampa, era claramente una trampa Ah, se escapó Sí La próxima la voy a agarrar Ahí, de hecho La próxima la voy a agarrar Estaba entrando en treinta minutos Ay, mamá Hay claramente un campeón del pueblo Que no ha ganado nada ¿Sí? Nada, voy a reiterarlo una segunda vez Nada Ay, qué buen programa Voy a pedir un fuerte aplauso Para los participantes No Primero un fuerte aplauso para el participante número cuatro Que ha cosechado unos magros menos dos votos Felicitaciones, participante número cuatro ¿Qué pasó, amigo? Qué malos ¿Quién habrá sido? No me la voy a venir Y después tenemos dos participantes Con cero votos ¿Sí? Un aplauso de una sola persona Ese aplauso solitario fue demoledor Fue mucho peor que el silencio Ay, Dios santo Los participantes número uno y cinco El campeón del pueblo Han sacado literalmente cero votos El tipo que le metimos una cinta en la cara Sandro Te saludan Te saludan Acordialiante de todo Lo cual deja técnicamente una final Les pido que pasen al frente Participante número tres Que sostiene la mirada sin parpadear Durante cuatro minutos Mientras le hacen pregunta de los Simpson Y más o menos responde Y el participante número dos El anónimo sedimentario Fuerte el aplauso para ambos Qué nervios, ¿eh? ¿Cómo se sienten ustedes con estos finalistas? Es lo que imaginaban Es lo que esperaban Hicieron sentir cosas Ahí va Todos con voto positivo, ¿eh? O sea, estas dos personas Por mérito o confusión Le asigno una cuota más importante A esta segunda cualidad Ahí, ahí Han cosechado bastantes votos Para la jornada de hoy Y los veo tensos ¿Tenemos confirmación del VAR? ¿De qué pasó con el parpadeo? ¿Sí? ¿Y tienen alguna opinión concluyente? O sea, la votación igual ya está hecha Independientemente de lo que diga el VAR Ya se votó Pero me interesa saber Si hay opinión de la cabina El VAR ¿Y el VAR qué dice? A ver, ¿tenés micrófono ahí? No pestañeó ¿No pestañeó? No pestañeó El VAR dice todo habilitado Limpita Limpia Habilitado Bueno, pero el VAR es voto de mayoría igual O sea, es no parpadeo por voto dividido Díganme de decisión dividida ¿Cuántos votos? ¿Cuántos votos no parpadeo? Votos unánime No parpadeo, listo Listo, vamos Vamos, vamos, dice Vamos que me tengo que ir a casa Controversias en el VAR Yo no pensé que cuando les preguntara eso El VAR me iba a decir No es eso lo que sucedió ¿Sí? ¿Querés verlo? Mirá lo que es Hasta acá llegó Este es el punto mínimo Sí Esto no es parpadeo, señores Esto no es un parpadeo Esto para mí es un parpadeo Esto no es un parpadeo Pero el VAR Acepta la decisión del VAR Y ya se votó de más No pasa nada El VAR es concluyente No parpadeó No parpadeó Es raro que el VAR lo maneje en gallina ¿No? Qué casualidad Siempre lo mismo No, el VAR da penal para River No, qué casualidad Amigo ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Estoy perfecto, amigo Bien Por medio de la presente voy A primero Pedir un fuerte aplauso A todos los participantes de la jornada Al programa De ahí algo ahí Voy a agradecer a nuestros jurados Paco, Cato ¿Cómo la pasaron en este programa? Bien Cómodo y bien De lujetas De lujetas Cómodo y bien Ya los pueden desafiar a los putetes Cada vez que quieran en el Mobile Legends No van a poder Les agradezco realmente por haber venido Y pido por favor un fuerte aplauso Para nuestros jurados invitados también Yo con esto me despido Porque la votación ha salido 4 a 2 4 a 2 4 a 2 Y yo me voy a parar Para ir a darle el premio A ver ¿Cómo? Al primer ganador ¿Qué es eso? Un ¿Regalitos? Un regalito que te trajimos a vos Unos sobornos Pero dale, dale ¿Qué pasa ahí? Yo puedo agradecer No se preocupen porque la producción se quiere ir Porque están trabajando No, no Acá no pasa nada Cabán y la concha de tu madre El ganador de la jornada por 4 a 2 Es el primer participante anónimo de este ciclo El Sedimentario ¡Bien! ¡Fuerte el aplauso! Maestro Felicitaciones Felicidades Sedimentario Algunas palabras No, no, no me las esperaba La verdad, bueno Quiero mandar un saludo A las compañeras de la escuela RANS Este Y bueno No, no, ninguna Ninguna palabra ¡Perfect! Humilde Un hombre de pocas palabras El Sedimentario es caracterizado por su humildad Desde su anonimato hasta su actitud Es alguien que se toma así el triunfo Sos uno de los pocos argentinos con una buena ¿Un qué? Ah, bueno, bueno Espero que disfruten las piezas que les traje Muy lindo Aguante la artesanía Muchísimas gracias maestro Gracias a los participantes Gracias al jurado Gracias a la producción Gracias a los jurados invitados Nos vamos Nos vemos Mañana nos vemos Mañana nos vemos Acá en Blender Acá en el cumpleaños de Blender Chao Nos vemos mañana ¡Suscríbete! 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 ¿Qué le compramos a Román ¿Qué le compramos a Román para tomar? No, me pidió nomás Cuatro hamsters Sí Y un traje de lucha grecorromana Que quería entrar así Ok Nada más Con eso estamos bien Sí, sí